¿Por qué los niños y jóvenes no leen? De acuerdo a un experto en la materia, esto es porque no hay suficiente comunicación entre padres e hijos, pero también porque desde temprana edad se les impone la lectura de textos que no les agrada o no corresponden a su etapa de desarrollo. El hábito a la lectura es prácticamente inexistente en niños y jóvenes quienes se han habituado a más teléfonos, tabletas o quizá computadoras, que con internet les brindan respuestas directas sin tener que consultar libros para resolver tareas. Esto lo consideró Lucio Cahuil, promotor de un taller de lectura escrita, quien consideró que en la actualidad existe muy poca comunicación entre padres e hijos, sobre todo para promover el gusto por la lectura. No hay lectura en los niños. Los niños están más perdidos en el celular, en otras cosas. No hay porque en casa no hay ese hábito de la lectura. Imagínate, el papá llega tarde de trabajo o se desatiende a los hijos y no hay esa tradición de contarles ni siquiera cuentos como anteriormente hacían los padres. Abundó en el contexto educativo, se han aplicado estrategias que poco favorecen al fomento de la lectura. Y cuando llegan a la primaria sigue lo mismo, les dan lecturas que no corresponden a la edad de ellos y eso hace que el niño se aleje porque si una lectura no te gusta es obvio que no lo vas a hacer, no lo vas a hacer con gusto. Y la lectura requiere del gusto porque es ahí donde radica la esencia de la lectura. Si tú lees, lo debes hacer. Recomendó ofrecer a los niños y jóvenes literatura que sean de su agrado y sobre todo acorde a su edad. Así, al leer textos que disfrutan poco a poco estimulen ese gusto por la lectura que para la mayoría de los infantes y adolescentes no tienen actualmente. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.